Los ministros de Educación, Íñigo Méndez de Vigo y de Igualdad, Alfonso Alonso, han acudido a Alcobendas para entregar el premio al Ayuntamiento por su labor en la lucha contra la violencia de género. Esta localidad cuenta con un grupo específico de la Policía Local dedicado a esta materia. Tiene un punto municipal del Observatorio contra la Violencia de Género y ofrece a las víctimas asesoramiento psicológico, legal, ayuda de emergencia u orientación laboral. A lo largo del año hace campañas integrales que abarcan desde la implicación de sus equipos deportivos de élite a talleres en las escuelas e institutos. Fue además de las primeras ciudades en atender a los menores hijos de víctimas de esta lacra. A quien quiero realmente dedicar este premio es a los padres y a todos los profesores que educan en igualdad a sus hijos y alumnos. No hay mejor camino que el de la educación. La educación lo es todo y debe ser, además, entre todos. El sistema educativo constituye el marco idóneo para acabar con la desigualdad que tantas veces conduce a la violencia. Por todo ello, su ayuntamiento ha sido uno de los nueve de toda España a los que el Ministerio de Igualdad ha premiado por sus buenas prácticas en este aspecto, en concreto, por su labor en el ámbito de la sensibilización con acciones de prevención. Existe violencia contra las mujeres porque existe desigualdad en nuestra sociedad. Esa es la expresión de esa desigualdad. Y, por tanto, hay que luchar contra las desigualdades de la base. Ese es el esfuerzo y esa es la orientación también de los programas de sensibilización que ha puesto en marcha este ayuntamiento y en el trabajo que hacéis con niños, niñas, con adolescentes. Los ministros de Igualdad y Educación han aprovechado para realizar una visita al Instituto Giner de los Ríos, donde se estaba llevando a cabo uno de los talleres de sensibilización sobre este asunto. Allí, Íñigo Méndez de Vigo se ha referido al protocolo contra el acoso escolar que presentará este viernes en el Consejo de Ministros. Es la sensibilización. El acoso escolar no puede ser un grito silencioso. Aquellos niños o niñas que sientan acoso tienen que ser escuchados por los padres, por los docentes, tienen que ser escuchados por todos aquellos que quieren y que pueden ayudarles. Una vez más hay que recordar que el teléfono contra la violencia de género es el 016.